Goku estaba incomodando a Whis con su pedido, además de que el Saiyajin estaba insistente. Whis, ¿me vas a llevar o no? Preguntaría Goku. Oye, ¿quién te crees que eres para hablarle así? Preguntaría Bills. ¡Demonios, se me olvida que tengo que ser más sumiso! Pensaría Goku. Whis, por favor, diría Goku. Cielos, ¿qué más remedio? Diría Whis algo molesto. ¿Para qué quiere ir? Le prometí que iría a jugar con él, así que me imagino que no quieren hacerlo enojar, diría Goku. No me digas que de nuevo le prometiste eso, diría Bills aterrado. Pues sí, él me lo pidió cuando terminó el torneo del poder, diría Goku. Maldición, solo espero que no le pidas otro torneo del poder, diría Bills furioso. Entiende que tu amistad pende del destino de los 12 universos. Si cometes un error, todos desapareceremos. Mejor cierra la boca, diría Goku molesto. Goku comenzaría a molestarse con Bills. Era el efecto de ser parte del padre de Seno Osama. Bills se acercaría a Goku de manera siniestra, solo lo había provocado. Creo que no lo estás entendiendo. Soy el dios de la destrucción. Merezco respeto, diría Bills. Vaya, nunca imaginé que un simple mortal te pudiera poner de tan mal humor, diría Goku seriamente. Bills estiraría su mano hacia Goku, amenazándolo con usar energía de Hakai. Sé que hemos sido amigos durante mucho tiempo, pero tu existencia es una amenaza latente para este universo, diría Bills de manera siniestra. Es más, para todos los universos. Hay algo distinto en el señor Goku. Pensaría Wiss. Goku golpearía el estómago de Bills con un ágil movimiento. El dios de la destrucción quedaría sin aliento. Caería de rodillas tosiendo para poder respirar. Señor Bills, eso fue vergonzoso. Diría Wiss. No es vergonzoso cuando tu rival es más fuerte. Diría Goku. Bills furioso se pondría en pie. Afirmas que eres más fuerte que yo. Preguntaría Bills entre dientes. Bills lanzaría un golpe de puño hacia Goku, pero este lo esquivaría de lado. Respondería con un rodillazo directo en sus costillas. Luego Bills retrocedería algunos pasos y Goku lo atacaría con un rayo de ki. Bills lo rechazaría de un golpe, pero sentiría la gran presión en el momento del contacto. Se sujetaría de la muñeca al sentirla entumecida. Demonios, tan fuerte se hizo en el torneo del poder. Se preguntaría Bills. Goku se pondría en guardia. Bills notaría algo distinto en él. ¿Por qué se comporta como si fuera superior a mí? Pensaría Bills atento. ¿Acaso cree que es más fuerte que yo? Espero que este combate le quite las ganas de ir a ver a Seno-sama. Pensaría Wiss. Una visita de esa índole en estos momentos retrasaría todo. Bills comenzaría a aumentar su ki levemente, provocando que su planeta temblara. Demonios, si me dejo llevar podrían sospechar que mi poder puede igualar a los ángeles. Pensaría Goku. Tengo que tener cuidado y contenerme. Señor Goku, no piensa transformarse. Preguntaría Wiss. No es necesario. Diría Goku. Demonios, no lo pensé antes de contestar. Pensaría Goku. Vaya, qué confianza se tiene. Diría Wiss. Bills se lanzaría con todo hacia Goku. Lo atacaría con una lluvia de golpes a gran velocidad. Goku esquivaría cada uno de los ataques como si nada. ¿De verdad esquiva todos los golpes? Se preguntaría Wiss asombrado al notar la gran velocidad de Goku. Y ni siquiera se ha transformado. Rayos, temo defenderme y pasarme. Pensaría Goku. Bills con ambos puños golpearía el pecho de Goku. Este saldría expulsado varios metros raspando sus pies en el suelo. Goku se pondría furioso. Se le notaría demasiado en su expresión. Bills se lanzaría de nuevo hacia Goku. Pero antes de llegar a él, se detendría. ¿Qué sucede? Se preguntaría Bills aterrado. Bills quedaría petrificado. Algo en Goku lo ponía nervioso. Pero no podía descifrar qué era. De pronto, Bills comenzaría a observar a Goku más grande de lo que era en realidad. Al punto de verlo como un gigante. ¿Qué es esta sensación de culpa? Es como si estuviese haciendo mal en atacarlo. Pensaría Bills. Señor Bills. Llamaría a Wiss al notarlo extraño. Oye, ¿qué te pasa? Preguntaría Goku. Bills dejaría de lado su postura de combate. Creo que mereces ver a Zeno, Sama. Diría Bills seriamente, aunque fingía no tenerle miedo. Cielos, creo que me pasé. Y ni siquiera lo ataqué. Diría Goku. Bien, ¿podemos irnos, Wiss? Preguntaría Goku. Wiss observaría a Bills en espera de una respuesta. Pero este con un gesto le diría que sí. Entonces, nos vamos. Diría Wiss. Wiss y Goku comenzarían con su viaje al planeta de Zeno, Sama. Goku estaba en silencio. No quería meter la pata para que no descubrieran la verdad. Señor Goku. Lo noto callado. Diría Wiss. ¿Te parece? Preguntaría Goku. Bueno, cuando una persona no dice una sola palabra, básicamente es estar callado. Diría Wiss. Jejeje. Lo siento, es que no tenía nada que decir. Respondería Goku. O será por el hecho de que estuvo entrenando en la habitación del tiempo. Preguntaría Wiss. Oye, ¿cómo lo sabes? Preguntaría Goku. Oh, por favor. Se nota cómo ha incrementado su poder. De seguro entrenó esperando un enfrentamiento con el señor Bills. Diría Wiss. Oh, bueno. Jejeje. Eres bueno. Diría Goku. Eso estuvo cerca. Wiss es muy atento. Pensaría Goku. Minutos más tardes, Goku y Wiss llegarían. Serían recibidos por Daishinkan aunque no se veía de buen humor. Daishinkan y Wiss se observarían seriamente. Señor Goku, ¿no es algo pronto para visitar a Zeno Osama? Preguntaría Daishinkan. Bueno, le prometí venir. Diría Goku. Daishinkan observaría a Wiss. Este se encogería de hombros. Pasen, por favor. Diría Daishinkan. Goku se pondría a jugar con ambos Zeno Osamas, aunque verdaderamente lo que quería era no dejarlo solo y esperar a que Daishinkan y los demás se fueran. ¿Demonios? Esos dos no dejan de estar pendientes de mí. ¿Acaso me descubrieron? Se preguntaría Goku. Señor Goku. Noté que estuvo entrenando. Creo que el torneo del poder no fue suficiente para fortalecerlo. Diría Daishinkan con gentileza. El torneo del poder me permitió ver que existen seres mucho más fuertes que yo. Diría Goku. Por eso, tengo que entrenar. Nunca se sabe cuando alguien realmente peligroso puede atacar. Oh, entiendo. Diría Daishinkan. El supremo sacerdote comenzaba a mostrarse molesto. Sentía algo distinto en Goku. Podía leer sus movimientos aunque no fueran de combate. Goku se movía con seguridad, presencia y autoridad. ¿Qué fue lo que le pasó? Se preguntaría Daishinkan. Luego de varios minutos y lograr notar que Goku no se iba, Daishinkan notaría algo especial en él. Escucharía cada una de sus palabras con atención. No digas esas cosas. Recuerda que tienes que comportarte. Diría Goku al apoyar su mano en la cabeza de Seno Osama. Daishinkan quedaría petrificado del terror. Esas mismas palabras las había usado el padre de Seno Osama en el pasado. Y con la misma manera de acercarse hacia él. Por un momento, en lugar de ver a Goku, vería al rey del todo. ¡Es él! Pensaría Daishinkan aterrado. ¿Padre? Preguntaría a Whis confundido. Notaría a su padre comportarse de manera extraña. Goku sentiría el ambiente hostil. Observaría a Daishinkan con suma seriedad. Hasta Whis se daría cuenta. De algo se dieron cuenta. No podré esconder esto por mucho tiempo. Pensaría Goku. Pequeño Sen. ¿Qué tal si nos vamos a la tierra? Preguntaría Goku. ¡Sí! ¡Vamos a pasear! Dirían ambos Seno Osamas. Goku tomaría de las manos a los dos Seno Osamas y desaparecería con ellos. ¡Se fue! Diría Daishinkan. Un momento. Eso no fue la teletransportación. Diría Whis confundido. ¡Claro que no! Porque ese sujeto ya no es Goku. Diría Daishinkan. Padre, ¿de qué estás hablando? Preguntaría Whis. Es el padre de Seno Osama. Diría el supremo sacerdote. Por favor, ¿de qué está hablando? Diría Whis. Sé lo que digo. Lo reconocería con solo escucharlo hablar. Diría Daishinkan. No sé cómo pasó. Pero si esto sucedió justo ahora es porque algo sabe de nuestros movimientos. Padre. Diría Whis al señalarle con la mirada a los cuatro guardias de Seno Osama. Oh, eso. Diría Daishinkan. Daishinkan movería su mano en horizontal a gran velocidad. Se podría escuchar el aire cortarse. Luego las cabezas de los cuatro guardianes caerían al piso. Evidentemente perderían la vida en el acto. ¿Cómo le explicaremos a Seno Osama cuando regrese? Preguntaría Whis. No lo entiendes. No regresarán. Diría Daishinkan. Por algo Goku se los llevó de aquí. Está bien. Exterminaré la tierra. Diría Whis. No entiendes que Goku lo sabe. No diría en qué lugar los escondería. Diría Daishinkan. Whis buscaría con su báculo a Goku y Seno Osama en la tierra. No estaban por ninguna parte. No puede ser. Diría Whis. De verdad que no están en la tierra. Pero ¿en dónde se habrán metido? Daishinkan estallaría su ki de ira ya que sus planes estaban saliendo mal. Necesitamos a Seno Osama cuanto antes. O de lo contrario no podremos quitarle su habilidad de desaparecerlo todo. Diría Daishinkan. Cielos. Esto es un problema. Tendremos que avisarles a mis hermanos. Diría Whis. En ese momento Goku llegaría con ambos Seno Osamas a un planeta desconocido. Todo estaba desolado y casi sin vida. ¿Qué es esto? Preguntaría un Seno Osama. Sí. ¿Qué es esto? Está muy feo. Diría el otro Seno Osama. Lo siento. No tuve otra opción. Diría Goku. Este es un planeta que se creó hace muy poco. Por lo que dudo que los ángeles sepan de él. ¿Y cómo van a saber de él si está bien feo? Diría un Seno Osama. No sé por qué un dios de la destrucción no lo destruyó. Diría el otro Seno Osama. Guarda en silencio. Diría Goku seriamente. Tanto un Seno Osama como el otro quedarían en silencio al escuchar a su padre molesto. Eso era algo que solo el mismo Goku podría generar en él. Lo sentimos. Dirían ambos Seno Osamas. Escuchen. Tendré que dejarlos aquí. Tendré que luchar contra todos los ángeles. Pero no puedo dejarlos con Daishinkan. Voy a matar a sus hijos. Y no puedo dejar a los míos con él. Diría Goku. Por cierto. ¿Quién es el Seno Osama del futuro? Soy yo. Diría uno de ellos. Escucha. ¿Qué pasó con la gema de mis recuerdos en tu línea temporal? La perdí. Diría Seno Osama. Cielos. Eso está mal. Diría Goku. Pero la perdí en mi línea temporal. Así que ya no debe existir. Diría Seno Osama. Está bien. Solo traten de cuidarse. No sé qué planea Daishinkan. Pero seguramente los necesite con vida porque aún no los ha matado. Diría Goku. Solo ten cuidado. Se ha visto mucho con los ángeles. Diría un Seno Osama. No sé cómo podrá traicionarnos. Pero seguramente debe de querer evitar que destruyamos todo y los dejemos sin nada. Diría el otro Seno Osama. Oigan. No se les ocurra destruir nada. Diría Goku. Recuerden que con esta vida hice amigos. Ambos Seno Osama se cruzarían de brazos. No parecían estar muy de acuerdo con esa idea. Es una orden. Diría Goku seriamente. Sí, papá. Dirían ambos Seno Osama. Ahora debo de irme. Necesito pelear contra los ángeles uno a uno para despertar el total de mis poderes. Aún no estoy muy maduro. Terminaría de decir Goku mientras que veía a sus dos hijos Seno Osama. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku planea atacar a los ángeles? Goku será capaz de derrotarlos uno a uno. Y también. Daishinkan logrará encontrar a los Seno Osamas. Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Hasta aquí este video amigos. Espero que les haya gustado. Si quieren ver la parte 3 de esta teoría de Goku el padre de Seno Osama. Este video tiene que llegar a 7000 likes y muchos comentarios. Recuerden dejar su like. Comenten y suscríbanse al canal. Eso me motivaría a seguir subiendo videos y teorías para ustedes. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!